Tenía casi todo cerrado con Newell's. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Ya sabrás que se fue Ramón. Me gustaría que nos juntemos el lunes para hablar, ¿te parece? Esto le preguntó Enzo Francescoli por teléfono. Enzo, vengo de reunirme en San Pedro con la gente de Newell's y quedé en contestarles mañana. Lo puso en autos, Marcelo. ¿No podés dilatar la respuesta para la semana que viene? La idea es tomarnos esto con tranquilidad, le sugirió Enzo. Flaco, no puedo, no quiero. Quiero trabajar y Newell's me interesa. Te digo la verdad, me pasa esto. En el año 2014, si había ido Tata Martino el año anterior, no había sido buena la sucesión con Alfredo Berti y Newell's contaba con Gallardo. Además, Mugneco tenía muy buena relación con Lucas Bernardi. Habían compartido plantel en Mónaco y era una muy buena oportunidad para dirigir por primera vez en el fútbol argentino. Bueno, espera, te llamo en 10, le dijo Francescoli ante esta declaración firme de Gallardo. Francescoli habló con Donofrio, luego con Matías Patanian, vicepresidente, y llamó a los cinco minutos. Nos vemos mañana a las 11 en la casa de Matías Patanian. Ahí te paso por WhatsApp la dirección, sintetizó Enzo Francescoli. Cuando me llamó Enzo, lo único que pensé en ese momento, te juro, fue qué bueno es haber sabido esperar y qué bueno es haberse preparado en la espera. Porque en esos dos años en los que no trabajé, recibí unas cuantas propuestas, pero me tomé con calma. Viajé, hablé con entrenadores y jugadores, vi mucho fútbol, analicé situaciones de juego con los chicos, los chicos son Matías Vizcay y Buján, Hernán Buján. Y en el momento en que me llamó Enzo, yo ya me sentía preparado. Era una especie de bomba que quería explotar. Nunca me hubiera perdonado no estar preparado para dirigir a River cuando River me golpeara la puerta. Es un fragmento del libro de Diego Borinsky y Marcelo Gallardo. Gallardo monumental. Vida, pensamiento y método de un River. Vida, pensamiento y método de un líder. El fenómeno River, tal como se lo contó a Diego Borinsky. No puedo ni quiero esperar. Quiero trabajar y Newell's me interesa, te digo la verdad. Realmente la propuesta lo seducía Gallardo. Enzo dijo, no hay margen para el largo plazo. No hay margen para tomárselo con calma. Hablemos ahora, porque si no, este muchacho se va. A dirigir Escoco, por ejemplo. El resto es historia conocida. El último capítulo lo vimos ayer. Anoche no hubo ni fiesta ni drama. Había mucha promesa. El Cambiemita decía, me pongo la foto de CFK en el avatar. El kirchnerista, me pongo una foto de Mauricio Macri. Soy capaz de tatuarme a María Eugenia Vidal. Soy capaz de tatuarme los bigotes de Aníbal Fernández. Había mucha promesa loca, que por supuesto ahora deberían estar cumpliendo, por si River pasaba. Pero no hubo épica ni drama. A los 68 minutos el partido estaba 8 a 0. A los 46, 5 a 0. A los 19, 3 a 0. Pero a los 3 minutos, cuando Escoco gambeteó al arquero chileno Olivares, el 95% de los que hemos visto fútbol alguna vez, supo que esa serie se iba a dar vuelta. El tema es cómo la dio vuelta. ¿Cuántos partidos jugaron juntos los 11 de ayer? Ninguno. ¿Cuántos días, cuántas sesiones de entrenamiento habrá tenido para practicar el 3-rombo 3, con el que ayer salió River a la cancha? Dos. Tres. Jugó el jueves. Anoche contra Wilstermann, había jugado el domingo en San Juan por el campeonato. Descanso, recuperación el lunes. Dos prácticas. Pero la vio antes. La vio, detectó que el momento de Rojas, de muy buen partido en San Juan, no podía esperar y dijo, vení. Y ya eran cinco los mediocampistas, incluido a Martínez. Bueno, ¿cómo los hago jugar a todos juntos? Tres, rombo tres. Y para eso voy a tener que sacrificar los laterales. Lo sacrifico. Moreira, casco, hoy, el juego no pasa por ahí. Montiel, Maidana, Pinola. Tres. Y el rombo. Bien cruifista. Con Poncio de cinco, vértice retrasado. A su derecha, Enzo. Otro Pérez que puede hacer el área a área. Rojas a la izquierda, delante de ellos Nacho, Fernández. Dos wings para fijar laterales. Ausqui de un lado, Martínez del otro. Y Escoco de nueve. El tema no fue el número. ¿Cómo River llegó a ese número? Aprovechando, por supuesto, a un Wilsterman que a los tres minutos se rindió. A los tres minutos, no solo nosotros, sino los propios bolivianos se enteraron de que la serie había terminado y que era una cuestión de tiempo. Ahora, hay que jugar el partido perfecto cuando necesitas jugar el partido perfecto. A veces uno lo juega y le salen las cosas en un momento donde no lo necesita. No está bajo presión. En un partido incrustado en el campeonato, fecha 20. Sí, queda en el recuerdo. Uy, mirá qué bien jugamos ese día. Pero necesitábamos estar a ese nivel ese día o simplemente fluyó, salió todo. Ayer se dieron las dos cosas. A River le fluyó todo, le salió perfecto, pero además lo necesitaba. Insisto, con una formación que quizás Gallardo no ponga nunca más, porque ya lo dijo ayer en la conferencia de prensa. No empiecen a decir que encontramos el equipo porque todos los partidos son distintos. Y cuánta razón tiene. Y ayer, entre lo que vio del partido con Bolivia, más lo que fue descubriendo en la semana, más un par de buenos momentos recientes, es Ausqui contra San Martín San Juan. Había jugado bien. Rojas también dijo, bueno, vamos a mezclar y vamos a armar ese equipo que necesitamos para lo que antes se planteaba como una hazaña. Ni siquiera hazaña fue. No hubo épica, no hubo drama. Fue algo, hasta te diría, más lindo. Quizás menos emocional. Muchos hinchas de River imaginaban con un gol a la Sergi Roberto en el minuto 94. Iban 8 a 0 a los 68. Se podrían haber ido a los 75. El agregado fue 8 a 3. Escoco pateó 7 veces al arco. En Cochabamba, 0 gol. ¿Saben cuántas pateó en el Monumental? 7 también. 5 goles. Algunos brillantemente elaborados. Con un pase atrás para que la defensa salga, un pase al espacio para romper el intento de fuera de juego, o una defensa quieta, centro atrás, gol. Otros con acción individual, el de Enzo Pérez, también mandando el mensaje, yo también me llamo Pérez y también puedo hacer el área a área, aunque ahora o en los últimos años me haya redefinido como futbolista. Claro que los hinchas que fueron ayer en el Monumental van a recordar este partido durante mucho tiempo, pero no lo van a recordar por lo que sufrieron, porque ayer River no sufrió. No sufrió levantar un 0-3. Ya a los 19 minutos había hecho el trabajo, incluso sin quererlo, porque Escoco quiso tirar centro y la metió en el 3-0. Pero todo vuelve a aquel diálogo que recrea bien Diego Borinsky en su libro. Si querés escribir sobre una ucronía, podés tomar ese diálogo y pensar qué hubiera pasado si Enzo le hubiera dicho a Marcelo, ¿sabés qué? Está bien, anda, Newells. Ellos te necesitan ya. Nosotros nos vamos a tomar dos semanas para elegir al sucesor de Ramón. Ojalá algún día nos encontremos. ¿Qué habría pasado en la historia de River? ¿Qué habría pasado en la historia de Newells? ¿Qué habría pasado en el fútbol argentino? Si eso hubiera ocurrido. Porque está claro que Gallardo cambió la historia de River. La reescribió. Y el de ayer fue un capítulo más. Cuando alguien te diga, los técnicos no sirven para nada, los jugadores juegan solos, Gallardo es un entrenador más que te da argumentos para decir, mirá, mirá que no es lo mismo que te dirija este que te dirija el otro. No hubo drama, no hubo épica. Ayer River jugó el partido perfecto cuando debía jugarlo. Eso es lo que más me fascina de un entrenador como Gallardo, que logra eso. Que logra que su equipo, en el momento en que tiene que jugar el partido perfecto, lo juega. En el momento en el que tiene que sacar esa casta, ese espíritu competitivo, aún contra un rival que se rindió a los tres minutos, lo muestra. Pero ayer fue mucho más que eso. Ayer fue juego. Ayer River combinó, mezcló, cambió de frente, trianguló. Montiel en la mitad de la cancha. Hubo momentos en los que estaba solo Maidana, Pinola tomaba el 9 y el resto al ataque. Hay un gol con un centro atrás de Montiel, que fue marcador derecho en línea de tres. Y cómo mezclaron esos cinco que, con otra formación, no encontraban espacio para jugar juntos. Hablo de Enzo Pérez, Poncio, Rojas, Nacho Fernández y Piti Martínez. Y ayer Gallardo les hizo lugar a los cinco. Masauski y Escoco. Por eso el tres rombo tres. Ahora le toca a Lanús. Un Lanús que también mostró que el poner huevos solamente a ser alarde de testosterona está sobrevalorado. Ayer Lanús jugó, además de competir. Jugó, recuperó virtudes. Volvió a triangular, volvió a rotar, volvió a moverse al servicio de la pelota. En esos primeros 25 minutos donde niveló la serie. Después, todo se emparejó. Hay una jugada de penal que los hinchas de San Lorenzo podrán reclamar legítimamente como una acción que podría haber cambiado el curso y la eliminatoria. Pero va más allá de esa acción concreta. Ayer Lanús volvió a ser lo que se ha ganado en este último tiempo, en estos dos años. Ser de los equipos que mejor funcionan en el fútbol argentino. Y va a ser una gran semifinal. Lanús River. La ida en el Monumental, la vuelta en la Fortaleza Granate. Tienen algunos antecedentes para entusiasmarse con la semi. Y por noches como las de ayer, la Copa Libertadores es incomparable. Me gustás más que la Copa Libertadores podría ser tranquilamente un piropo. Sin que nadie crea que uno tiene la pelota en la cabeza. Porque las noches de ayer, o la de Independiente, Atlético de Tucumán, en otra Copa, la Sudamericana, pero se vivió como Copa Libertadores. Las noches de ayer te acercan al fútbol, te hacen abrazarlo. Y pedir por favor que siempre se juegue este deporte. Fue una gran noche de Copa Libertadores. ¿Quién no se puso nervioso con la definición por penales? Seas de Lanús, de San Lorenzo. Vos ves ahí al jugador yendo solo a patear un penal. Y no podés despegarte. No podés prescindir de la atmósfera, del momento, de qué estará pensando el arquero, qué estará pensando el pateador, qué estarán pensando los hinchas, los que están en la cancha, los que están viendo el partido por televisión. Y te ponen nervioso igual. Imagínense lo que es una definición por penales en una Copa del Mundo y que te tengo que estar laburando ahí. Pero la segunda función de anoche tuvo esa cuota de incertidumbre, de sufrimiento, de tensión que le faltó a la primera. Porque faltaba, faltaba ese ingrediente, ese componente dramático que River con su partido perfecto nos había negado. Y al final nos lo dieron Lanús, San Lorenzo, con tiros en el travesaño, el de Sández, el de Belushi, para redondear una noche hermosa de Copa Libertadores. Porque la Copa Libertadores es incomparable. Francesco le habló con los directivos, con Patanian, con Donofrio. Tomó el teléfono y le dijo, nos vemos mañana a las 11 en la casa de Patanian. Ahí empezó a cambiar la historia. Ayer no hubo ni épica ni drama. Fue algo mejor. Fue un partido perfecto. Fue una fiesta.